La Secretaria General de Comisiones Obreras del sector de la Administración General del Estado, Elisa Fernández Núñez, ha visitado la ciudad autónoma para trasladar a todos los delegados y delegadas ceutíes la situación actual de la negociación que mantiene con el Gobierno sobre la Ley de Función Pública y cuáles son las reivindicaciones que la organización sindical plantea. Exigimos que sea una ley con garantías. Que sea una ley con garantías no solamente para garantizar los derechos del personal de la Administración General del Estado, sino también que sea una ley que garantice que nosotros podamos dar un servicio público de calidad a los ciudadanos y las ciudadanas de este país. La representante de la AGE asegura que se han perdido en torno a un 20% de personal en los últimos 10 años, por lo que pide no solamente que sigan convocándose plazas, sino que las plazas que se convoquen se cubran todas. Principalmente la cobertura de las vacantes, un reconocimiento de las ofertas de empleo público que realmente se cubran y que no queden puestos vacantes y que no conlleve cierre de centros, cierre de oficinas. El coordinador de comisiones obreras del sector de la Administración General del Estado en Ceuta, Manuel Domínguez, ha explicado que en la ciudad autónoma se tratan de 400 plazas entre el personal funcionario y el personal laboral. Estamos por encima del 26% de plazas que no se convocan y de plazas que faltan por cubrir. Y eso al final va en detrimento fundamentalmente del servicio de calidad que deben de recibir los ciudadanos. La representante a nivel nacional ha comunicado que se ha presentado un conflicto colectivo para el personal laboral en relación al complemento de residencia que afecta principalmente a los territorios extrapeninsulares de Ceuta, Melilla, Islas Baleares e Islas Canarias. La clasificación que se está realizando de los cuerpos de los grupos profesionales del personal laboral del Convenio de la Administración General del Estado no es la acorde en función de la titulación de acceso a la que se le tiene que pagar el complemento de residencia. A la una del mediodía, el secretario general de Comisiones Obreras en Ceuta, Emilio Postigo, mantendrá una reunión con el delegado del Gobierno, Rafael García.